Hola que tal mis amigos, que tal mis amigos aventureros, sean todos bienvenidos a una nueva aventura que vamos a hacer el día de hoy caminando una vez más por estas bellísimas calles céntricas de la ciudad de Guajuapan de León la cual les voy a presentar como adornaron en esta navidad, como se ve, vamos a ver que más podemos disfrutar, caminar y recorrer un poquito por lo que es en estas calles céntricas de esta bella ciudad así que acompáñenme, no te despegues porque nosotros iniciamos ¡Suscríbete al canal! Vean mis amigos, quiero mostrarles como se ve pues este lugar que realmente para mí se ve súper súper hermoso muy bonito como hicieron la decoración tanto de lo que es el parque pues aquí podemos contemplar pues este majestuoso árbol de navidad y miren, observen nada más como está desgraciadamente no sabíamos que lo habían adornado así nos comentaban que a lo mejor podía existir la posibilidad de que pudiéramos solicitar un permiso para que nos hubieran dado autorización de estar ahí adentro y pues grabarles más a detalle de cómo se adornó este maravilloso lugar, pero si no como quiera les voy a dejar unas pequeñas tomas todavía vamos a estar recorriendo lo que es este maravilloso lugar y miren ahí está el palacio municipal y con la frase pues de feliz año nuevo ahí observen nada más como se ve, la verdad se me hace algo súper interesante ya que pues no solamente las letras resaltan de todo lo que es aquí el frente de este palacio municipal sino también las nochebuenas que tienen cada uno de sus arcos como podemos observar de aquel lado, miren, todo esto hasta la parte de allá se ve súper súper impresionante y miren amigos, la verdad ese osote de peluche está acá así como para regalárselo a la novia, así como para que se duerma y que lo ocupe de cama se ve bien padre amigos, me encantó su kiosco como quedó, como se ve con todas esas luces y todos los árboles, fíjense que todos los árboles están decorados, todos los troncos están decorados con luces, se ve muy padre, muy bonito, como que le da alegría al lugar se ve interesante, así que pues vamos a seguir dando pues este pequeño recorrido por lo que va a ser este maravilloso lugar de Guajopan de León en una noche más de diciembre de este bellísimo año que bien o mal es bello, es bello por lo que ustedes quieran verlo pero es bello e interesante, así que pues vamos a dar otro pequeño recorrido vamos a ver qué más podemos encontrar en esta, esta bonita noche síganme acompañando, nosotros continuamos ya vieron amigos como es que está adornado todo este maravilloso lugar, cuenta con muchas luces cada una de las esquinas que tiene este parque pueden encontrar todavía lo que son las botanas de este lado a un costado de la iglesia pueden encontrar hasta papitas fritas, plátanos, churros y del lado contrario de este lado de la presidencia municipal del palacio pues pueden encontrar pues un poquito de lo que son las frituras las papitas, los chicharrones, esos chetos que no pueden faltar pero pues está muy interesante, está muy bonito vénganse a darse una vueltecita antes de que pues esto desaparezca desafortunadamente quiero comentarles que pues no hay acceso aún a este parque pues por lo que estamos viviendo no hay acceso todavía pero te puedes tomar una foto desde afuera que yo creo que buscando el ángulo correcto te va a quedar pero chulísima la foto así que pues nosotros vamos a continuar vamos a continuar dando este pequeño recorrido por lo que es esta bonita ciudad una vez más nos recibe pues con mucho afecto y mucho cariño así que pues vamos, vamos a continuar a ver qué encontramos vámonos por un elotito a ver si encontramos así que vámonos con todo sí, con todo bueno mis amigos pues ya venimos a disfrutar pues de un rico y delicioso elote como les había yo comentado yo creo que venir a caminar a distraerte un ratito aquí en el centro y pasar por estas calles es algo bueno es algo interesante ya que pues te puedes desestresar un ratito que más que con un elotito o un esquite que los puedes venir a encontrar aquí a la caseta de San Juditas aquí es donde nosotros siempre venimos a comprar nuestros elotes y nuestros esquites cada vez que venimos a esta maravillosa ciudad de Guajua Pan de León así que dense la oportunidad vengan a probarlos aquí está lo van a distinguir por el San Juditas que tiene vengan y prueben estos ricos y deliciosos elotes y nosotros los vamos a probar amigos porque la verdad creo que estoy hablando demasiado y no lo he probado así que pues miren están muy ricos están muy ricos vamos a tomarnos un descansito de este lado vamos a ver qué más podemos encontrar qué más podemos comprar de este lado también está vio viendo que venden los elotes asaditos y pues es cuestión de gustos para lo que tú quieras venir a disfrutar en una noche tranquila relajada con tu familia con la novia con la amiga con quien tú quieras ven y relájate un rato comete un elotito desgraciadamente pues el parque no se encuentra disponible pero como ya les mostré se pueden venir a tomar una foto pues algo interesante así que es decisión de cada uno de todos ustedes ahí está la invitación del elotito hay gelatinas aquí está una tienda de abarrotes en el cual puedes adquirir pues un refresco una botanita para que pues igual disfrutes si es que tu apetito no es un elotito ya es decisión de cada uno de todos ustedes a darle mis amigos así que pues nosotros vamos a continuar disfrutando de este rico y delicioso elote y ahorita continuamos con cada uno de todos ustedes para ver qué más sigue en esta noche tan maravillosa recorriendo el centro de Guajuapan de León, Oaxaca bueno mis amigos pues después de haber disfrutado de un rico y un delicioso elotito pues por estas calles tan maravillosas que nos están recibiendo en serio yo me llevo una impresión muy padre estuvimos conviviendo un ratito con la señora de los elotes aquí en elotes zancuditas vengan y visítenla me dijo de muchos lugares turísticos que posteriormente vamos a estar visitando por lo que es esta ciudad me falta mucho, la verdad me falta mucho he ido a algunos lugares creo que son los más esenciales que todo mundo conoce pero ya me acaban de informar de varios lugares que puedo ir a visitar y traerles el contenido a cada uno de todos ustedes así que no se lo vayan a perder suscríbete al canal comparte con tus amigos y familiares para que también se suscriban y no olvides de darle me gusta a la página de Facebook del aventurero Edward que es esta de aquí y también sígueme por favor sígueme allá en mi Instagram como el aventurero Edward también que te está apareciendo aquí en las pantallas así que pues yo con eso espero hayan disfrutado de este bonito video pero sí nos vemos hasta una próxima aventura de su amigo el aventurero Edward nos vemos hasta la próxima cuídense mucho recuerda comer frutas y verduras nos vemos adiós adiós